Justo cuando parecía que Xiaomi lo tenía todo bajo control y que el próximo Xiaomi 13 se presentaría tan pronto como la semana que viene De repente aparece un filtrador y nos dice que el nombre ha cambiado Que se llamaría Xiaomi 14 porque las mejoras son tan grandes que el nombre debía mostrarlo Y lo más importante es que ha mostrado pruebas que realmente marcan la diferencia Y que en este vídeo te voy a mostrar al completo Así que si quieres saberlo quédate porque empezamos Las pruebas no pueden ser más claras Mira eso Todo comenzó con esa imagen sobre las 11 de la mañana, hora de China, local En la que un usuario directamente es de China mostraba esa fotografía donde lo que se ve aparentemente es un paquete La típica caja de transporte con bastantes cajas dentro de ellas El tema es que si haces zoom ves que son cajas de color blanco El empacamiento habitual en los teléfonos de gama alta de Xiaomi especialmente en China Y que si haces más zoom puedes leer que se trata de un Xiaomi con el número 14 Y que además está tan detallado como que se puede leer el logo de Leica Siendo prácticamente igual a lo que se ve en la caja del Xiaomi 12S Ultra Su primer modelo junto al 12S y 12S Pro que contaban con la colaboración del fabricante de cámaras y lentes alemán Por lo que la verdad llamaba y mucho la atención Sinceramente era una poca prueba, una fotografía así un poco extraña de baja calidad Pero si era un fake era uno de los mejores que he visto en mi vida Que cuidaba el detalle hasta el máximo es que parece real Pero bueno podría ser falso Y de repente aparece la siguiente captura Eso que estás viendo es directamente una captura de pantalla del apartado de ajustes del teléfono Donde puede leerse perfectamente que el nombre que aparece en el dispositivo es el Xiaomi 14 No solo eso Si ves el resto de características no puede ser un Xiaomi al que le han cambiado el nombre Porque si vemos por ejemplo las frecuencias del procesador coinciden perfectamente uno a uno Con las mismas frecuencias del nuevo Qualcomm Snapdragon 8 generación número 2 Además si seguimos leyendo cuentan con los mismos 12 GB de RAM que se filtraron para el Xiaomi 13 Y cuenta con MIUI 14 de fábrica Vamos es que son las mismas características que se filtraron del Xiaomi 13 Simplemente con el nombre cambiado a Xiaomi 14 El resto es igual Y otra vez cuando lo vi es que las pruebas son serias, son importantes Si realmente era un fake Es que era de caridad Es que alguien ha tomado un Xiaomi 13 que ya es complicado Y le cambió el nombre solamente por el gusto de trolear, de engañar Parecía extraño Y lo peor es que Xiaomi no decía nada oficialmente Por lo que empezaba a parecer que era real No solo eso Las razones que aparecían parecían de nuevo para la redundancia que tenían sentido La primera era algo muy occidental Mientras en China el número de la mala suerte es el número 4 Y muchas marcas, por ejemplo OnePlus, saltaron del 3 al 5 en su momento Porque el 4 es el número de la mala suerte Se decía que el Xiaomi 13 no sería Xiaomi 13 Puesto que sería el número de la mala suerte internacional O de forma digamos occidental Y eso quizás le restaría algo de ventas Lo cual pues mucho sentido no tiene Porque Apple lo hizo el año pasado Con los iPhones 13 y vendió un montón Y bueno, pero es cierto que también Xiaomi no tiene ningún teléfono Que haya llegado hasta el número 13 Por lo que era la primera vez Y podríamos creernos No había un antecedente de un Xiaomi Redmi Bocophone 13 Así que parecía Y después salió otra información desde China Que dice que fue algo de marketing por unirlo al software Y es que cuando se presenten los próximos teléfonos de gama alta Los supuestos Xiaomi 13 Junto a ellos también se lanzaría por primera vez El estreno de MIUI 14 Entonces unen los nombres Y claro, no vas a ponerle MIUI 13 Porque MIUI 13 ya existe Así que la idea pues era saltarse el nombre 13 del Xiaomi Y tener el Xiaomi 14 con MIUI 14 Y la verdad, después de ver las fotografías La captura de pantalla y las razones Pues hombre, algo de sentido tenía Además, es mucho que una primera vez Que vemos a marcas a hacer esto Por ejemplo, a Samsung Decidió cambiarle el nombre de los Samsung Galaxy Note Saltarse del 5 al 7 Ya que así la familia S y la familia Note Que ya no existe, por cierto Y por desgracia Estaban en un mismo número Y no había lugar pues a confusiones Pues bueno, también es cierto que a Samsung El Note 7 le salió como le salió Pero bueno, en este caso Todo parecía ser real Y en las últimas horas He visto titulares de que el Xiaomi 13 Sería el Xiaomi 14 Y yo lo admito Me lo creí Pero no hice vídeo Puesto que un cambio de nombre Para mí no tenía sentido para hacer el nombre Ya he hecho muchos vídeos del Xiaomi 13 Con todas las características Y este ya era uno más Además, supuestamente el Xiaomi 13 O ahora Xiaomi 14 Se presenta la semana que viene Así que pues lo digo de serie Y se acabó Hasta que se demostró Que el Xiaomi 14 Era un completo fake Y no lo digo yo Lo dice un directivo de Xiaomi Ahí lo tienes El post es de Weibo Red social china Pero le he dado al botón de traducir Por lo que del chino pasó al español Y lo dejó bastante claro Es más, si quieres puedes parar el vídeo Para leerlo entero Porque dice mucha información Te dejo unos segundos Y si no Pues te lo cuento algo resumido Básicamente esta persona De forma un poquito dura Bajo mi gusto Pero bueno Es lo que tenemos Ha dicho que No desmintieron desde Xiaomi Que el Xiaomi 14 Era un fake Era mentira Porque pensaba que la gente Tenía ojos Perspicaces Vamos Que no éramos tontos Básicamente Y que ninguna persona Se va a creer Que el Xiaomi 14 Era real Bueno pues yo he sido un poco tonto Porque yo me lo creí Tengo que admitirlo Pero bueno Básicamente ha dicho Que no es real Y que el Xiaomi 13 Y la familia 13 No cambiará de nombre Se llamará Xiaomi 13 Así que nada Hago este vídeo Algo más corto y sencillo Directo al grano Para todos esos titulares Otros vídeos Que decían Que el Xiaomi 13 Se llamaría Xiaomi 14 Pues yo también me lo creí Pero bueno Ahora se desmintió Y ahí para que todo el mundo Lo sepa Si todo va bien A no ser que esto sea Un fake De un fake Y después Xiaomi haga esto Y lo llame Xiaomi 14 O imagínate Xiaomi 15 Ya por todavía hasta el final Pues no creo Si todo va bien Está desmentido El Xiaomi 13 Va a seguir llamándose Xiaomi 13 Igual que el Xiaomi 13 Pro Que también se filtró Y el supuesto Xiaomi 13 Ultra Que ese en teoría Será para un poquito más tarde El 13 y 13 Pro Aunque se llame 14 o 13 Da igual Obviamente va a ser 13 Se presentaría Según dicen La semana que viene Seguiré investigando Y cuando esté a la venta Y se presente Aunque sea antes en China Lo traeré Y comentaré Aquí a este canal Pero si por casualidad No quieres esperar Y quieres conocer Ya las características Del Xiaomi 13 Que repito Si que has visto un vídeo Antes o unas noticias Que decían Que el Xiaomi 13 Era el 14 No hay cambios El 13 o el 14 Son iguales Simplemente cambia el nombre Sin más Y además era un troleo Un fake Pues si quieres conocerlo Te dejaré por aquí Arriba Si no me equivoco Las características filtradas Del Xiaomi 13 Para que lo veas También estará El link en la descripción O el comentario Destacado de este vídeo Bajas y lo veis Y también del Xiaomi 13 Pro Por aquí arriba Descripción O comentario destacado Yo además Te aconsejo ver estos vídeos Porque tanto el Xiaomi 13 Como el Xiaomi 13 Pro Apuntan a que van a ser Telefonazos Y los cambios Son grandes Puede ser el año Que Xiaomi Supere a sus rivales Entre ellos Samsung Y haga el mejor Telefono del año Aún más Si hay un Xiaomi 13S Ultra Es más Como sea te digo Puedes ir a verlo Porque pienso La verdad Que ahí Vas a ver cosas Que debes saber Y los Xiaomi 13 Te van a gustar Pero bueno Lo tienes por ahí Y nada Por mi parte Hasta aquí el vídeo El día de hoy Comentarte una cosa Y es que Después de ver todo esto ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Lo más importante ¿Crees que se va a llamar Xiaomi 13 al final Porque el 14 era un fake? ¿O crees que Xiaomi Ha hecho un contra fake? Y he dicho que el 14 es fake Para que creamos Que el 13 es real Pero al final El fake es el 13 y el 14 O ya a lo loco Le ha puesto otro nombre Ya que me da el nombre a 15 ¿Te imaginas? Muy loco Sí pero ¿Qué opinas? Coméntame que esta vez Quiero leerte Porque la cosa pinta Más loca que nunca Y Xiaomi Ojito No es ni mucho menos La primera vez Que hace troleros de este estilo Así que A ver qué hace Que pinta extraño Pero bueno Comentarte que hasta aquí El vídeo del día de hoy Y que si me estás viendo Eres único O única Y lo eres de verdad Así que para que mis gracias Sean más que siempre es palabras Te voy a hacer dos regalos El primero Lo he elegido yo para ti Creo que te puede gustar Y te lo dejo Por aquí arriba Yo no Me lo perdería Pero mi segundo regalo Lo ha elegido El algoritmo todopoderoso De YouTube Para ti Ve a verlo Puede que te guste Si lo hace Te pido que te suscribas Por aquí arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Cuídate Adiós